Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, después de unas cuantas semanas de relax, al menos de esta serie Volvemos con la serie de ideas de Rainbow Six Siege Ideas, fan art, como queráis llamarlo Vale, en este caso vamos a reaccionar al canal de Canal de Heinrich Vaya nombrecito también, como llamarse Canal de Caramelo, en vez de Caramelo a secas Pero no, Canal de Heinrich Hombre, se supone que es un canal, hombre Pero bueno, en este caso es un usuario portugués, brasileño, si no recuerdo mal Pero bueno, ha hecho una idea bastante... de momento no la he visto, vale Pero bueno, ha sido para ir bastante razones y tal Una idea de cómo sería el rework de Jager perfecto, vale También tenemos para el siguiente, como veis justo por aquí, que este ya lo he visto Y está bastante bueno, sinceramente, cómo sería el rework perfecto de Finca Y también veríamos vuestros comentarios de la última vez que hicimos esta serie de ideas, vale Así que bueno, sin tiempo que perder, vamos a ver todo esto Para empezar, hoy me he quitado... ahí lo tenemos, he quitado ya esas vainas Vamos a ver cómo sería este... este rework, vale Este rework de The Warden La verdad es que lo he visto así un poco por encima y no entendí un cagado No me engañamos, pero bueno, a ver Vale, parece ser que desvela dispositivos De momento... De momento solo drones, también hay una cosa Como sea solo esto, es una castaña, la verdad Vale, mira, el concepto me gusta, pero uff Vale, vamos a verlo así de primeras una vez y ahora comentamos el concepto si tiene sentido o no, vale Ok Vale, al principio podría haber cualquier dispositivo enemigo, entiendo Vale, aquí es donde sería más interesante Vale, aquí sí que sería mucho más interesante Ahí sería bastante interesante, gente, ahí sería muy muy interesante Mira, no me parece nada mal el concepto, gente O sea, lo he visto así, lo he visto antes de primera y he dicho Me parece un poco castaña, pero mira, viéndolo ahora, habiéndolo visto ahora Me parece bastante guay Sí que es cierto que este personaje, para que fuera realmente útil, vale El personaje de Warden Creo que aparte de tener alguna que otra función Que no solo fuera el tema de ver a través del humo Esta estaría bien Sí, pero... Vale, creo que para que tuviera muy buena sinergia con su propia habilidad de serie Vale, es decir, de ver a través del humo Este personaje debería tener granadas de humo Vale, que fuera el único personaje en defensa Que pudiera tener granadas de humo Vale, y cuando digo el único personaje en defensa no me refiero a Smoke Vale, ya sé que Smoke tiene humo, pero es un humo venenoso, peligroso Vale, yo me refiero a un humo normal y corriente Vale, que fuera el único en defensa que lo pudiera tener Que fuera de algún otro color diferente, pero que fuera el único que lo tuviera Para que para así ver a través de su propia habilidad ¿Qué pasa? Es que esto realmente... A ver, la idea está bien, el concepto está bien Pero si os digo la verdad, creo que debería tardar mucho menos en fijar el objetivo, por así decirlo ¿No? O sea, no creéis que tarda mil años en encontrar... Mira, es que no me voy a quedar parado cuántos segundos ¿Dos segundos parado? Mira Uno, dos, prácticamente tres segundos parados Para que vea algo, en plan, tío, tres segundos aquí Me puede dar un sopancio, en plan, no sé Este lo veo un poco flojillo Me gusta en sí la idea Pero no sé, en este caso Dejadme en los comentarios que os opináis No sé, que os parece esta idea ¿Qué os parece eso? ¿Qué os parece esto? ¿Qué opináis al respecto de... De este idea? Esta, por ejemplo, que ha hecho aquí con respecto a... El tema de Thermite Está bien Sí, pero tío No sé, es que me parece... Directamente, mira Para cuando lo va a marcar en sí Ya está abriendo el otro En plan, ¿de qué cojones sirve entonces? O sea, me refiero Si tarda como tres segundos en detectar algo ¿Para qué te sirve ver eso? Si, total, en el momento que tú lo ves Eso ya está detonando En el momento que detona Es imposible hacer un banditrick o cualquier cosa aquí No sé, un poco extraño La verdad, gente, un poquito extraño No me he engañado, pero bueno Vamos a ver el record de Z-Mine En este caso, de Finca Lo estoy viendo a nivel visual Está bastante guapo Se nota que ha metido aquí el After Effects a tope Vale, este va a ser un pelín de volumencito Ah, no tiene volumen, perfecto Vale, lo estoy viendo Al principio no entendía Como veis ha re-workado incluso el logo ¿Vale? Está, bueno Está... Es diferente, cuanto menos La verdad, es como si fuera nanotecnología ¿Vale? La he hecho... Pues mira, me gusta, tío, me gusta No lo había pillado hasta ahora Ahora que me he fijado así más de cerca Es como eso Como nanotecnología Eso entiendo, ¿no? Unas fibras así de ADN O cualquier cosa de ese estilo A ver si pasa directamente la habilidad Y luego nos pondremos a ver y comentar Vuestro... Vale, como veis tenemos Por aquí unas pequeñas granadas Luego nos pondremos a comentar O sea, a ver vuestros comentarios ¿Vale, gente? Hay alguno muy interesante Vale, tiene tres Como veis, mira Tiene tres aquí abajo ¿Vale? Hola Vale, tienes la granada La tira Vale, tiene un tiempo de acción Está mal hecha Pero bueno Está mal hecha porque no está en perspectiva Vale, y creo una especie de vorágine La cual... Vale, creo como una vorágine O como un... No sé, como... Un lugar en el que no funciona nada No, es como un... No sé, no sé cómo llamarlo, gente ¿Sabéis? No sé, me ha recordado el típico huracán Que deshabilita todas esas cosas y tal Pero no sé, a mí me ha parecido eso Como una vorágine de... De oscuridad, por así decirlo ¿Vale? Que funciona como una zacher Por así decirlo Lo que entre dentro se destruye y etc No sé, me ha resultado muy parecido a eso La verdad Este también Bueno, esto ya decía que lo vi ¿Vale? Esto me parece bastante interesante Como veis, le tira en este caso Finca, la granada esta Encima a Ash Mientras planta Y lo que hace es que lo protege Mira, aquí se nota el after effects Ahí en el green screen La pantalla verde A ver, esto sería bastante guay Porque esto, mira, os lo digo Esto sería bastante guay Porque así, digamos Sería una especie de cobertura Para los defensores Perdón, una cobertura para los atacantes Para que no le pudieran tirar C4 ¿Por qué? Porque en el momento que tiran un C4 aquí Esto se lo destruiría, por así decirlo ¿Vale? También es cierto que, a ver Como idea y tal Está bien Pero... Uf Uf No sé, ¿eh? A ver, hay algo más Mira, aquí sigue siendo lo de antes No sé, te digo Como idea y tal está bien Pero habría que desarrollarla mucho más Yo creo O sea, no lo veo Es que no sé No llego a entender el concepto Igual no sé Igual luego al leer vuestros comentarios Con respecto a esto Pues me queda un poco más claro Pero de momento no lo entiendo De hecho, si os digo la verdad Preferiría que fuera Una mochila ¿Vale? Que pudiera parar granadas Incluso una especie de mute andante Una especie de mute con Jäger mezclado ¿Vale? Que fuera como un nuevo personaje ¿Vale? Con una mochila En esa mochila fuera tipo mute Que donde fuera pasando Fuera inhibiendo todo ¿Vale? Ya fuera los melusi Ya fuera los sal Mezclado con un Jäger ¿Vale? Que cuando tirase en granadas y tal Las pararía Hasta un máximo de tantas granadas Hasta un máximo de tantos Mutes etc La verdad Eso sí que me parecía bastante guay Ya que esto al mismo Pues me parece un poco extraño La verdad No sé Lo veo un poco Cogido por los pelos La verdad Y me te digo Mira que me mola y tal Como lo hace Porque lo hace creo que bastante currado Pero aquí sí que es cierto Que se ha pasado con Con el ángulo ¿Vale? No está bien en perspectiva Pero bueno No voy a quejarme de ese también Porque es una bestia parda La verdad Gente vamos a ir a ver ahora Como estáis viendo justo por aquí Vamos a poner ahí Estas barritas negras Para que se vea ahí más Más chido la verdad Para que no se vea todo lo demás Vale Dice por aquí Imagínate un mapa de un instituto Estaría genial Gente de ese tema Me hubiera gustado hablar En un vídeo aparte Pero bueno Podemos comentarlo aquí Muchos de vosotros Me preguntáis Caramelo ¿Qué ha pasado con el mapa de Barlet? Con el mapa de Universidad de Barlet Como ya sabéis Barlet desapareció del juego Hace cosa de cuánto Dos años Tres años No recuerdo hace realmente cuánto Pero sé que hace mínimo dos años ¿Vale? ¿Qué pasó? Que en su momento Los de Rainbow Six Siege Los desarrolladores dijeron Que lo iban a quitar Para reworkarlo ¿Vale? Para hacerle unos cambios ¿Qué pasa? Que han pasado dos o tres años Y no se va a esperar O sea Ese mapa Olvidarlo Ese no creo que vaya a venir más Y os explicaré el motivo ¿Vale? Por el cual yo creo que ha sido así ¿Vale? El motivo por el cual Yo creo que quitaron A Universidad de Barlet Era por el tema De que no querían Que en un instituto americano En este caso Una universidad Hubiera un tiroteo ¿Vale? Es decir A nivel de juego Estaba mal visto En este sentido Bueno Visto como está Estados Unidos actualmente Que todo el mundo tiene armas Y hay tiroteos En los colegios Universidades Prácticamente institutos En todos lados Creo que le sentó Mejor dicho Un poco por respeto Entre comillas Quitaron el mapa De Universidad de Barlet Porque no querían Que fuerzas terroristas Y antiterroristas Se mezclaran O se juntaran En un instituto A pegarse de tiros ¿Vale? Por eso creo que lo quitaron Sinceramente Por si alguien Algún zumbado Puede tomar eso Como una referencia Para hacerlo luego En algún tipo de aula Clase No lo sé Es mi teoría Cuando lo he comentado Con gente Incluso con suscriptores En directo Que me han preguntado Por esto Y les he comentado Esto Lo he visto también Bastante correcto La verdad No sé si opináis Vosotros también lo mismo El que hayan quitado Universidad de Barlet Por ese motivo Pero bueno Por eso no creo Que nunca haya Un mapa de un colegio Un instituto Algo así tan sensible ¿Vale? En este sentido Dice Hace tiempo Que quiero un agente En defensa Que tenga algún dispositivo Que tape paredes En el momento Que fueron abiertas Por termita Ivana Y pensaba En algo que se adhiere A la pared Y cuando lo exploten Se despliega una espuma Que se solidifica Y tapa el agujero A ver Es que esta idea Ya está hecha Por así decirlo ¿No? De hecho mirad Esa idea Es la de Idea Trampillas Es justo Esta de aquí ¿Vale? Al menos a lo que Él se refiere Es justo a este tipo De espuma ¿Vale? Como vais a ver Es una espuma Que literalmente sería En el acto ¿Vale? Que en el momento Tu culo echas ¿Vale? Es son gordas Y se queda ahí todo guapo ¿Vale? De hecho me voy a dar un pelín Para atrás Porque justo Sería de este tipo De espuma ¿Vale? No sé cómo se llama La verdad Pero bueno Sería de este estilo Intuyo que Fíjate Esto es del 2017 ¿Sabes? Ha llovió ya desde entonces La verdad Ha llovió un poquito Intuyo que sería De ese estilo Estaría A ver Como idea Está bastante guay Sí que es cierto Que Vale Tú quieres un personaje Que te refuerce Una pared Que ya está Reforzada Pero que ha sido rota ¿De verdad Crees que es buena idea Acercarse a un sitio Que acaban de romper Para reforzar eso De normal Si han roto un sitio Es porque van a estar Mirándolo O sea En plan No va a ser Yo que sé Una ventana Que rompen de un tiro A tomar por saco No, no O sea Es una entrada directa Que han roto los atacantes Para entrar por ahí O sea No creo que se vayan Una vez que han abierto eso ¿Sabes? Es algo Es algo raro La idea como tal Estaría guay Sinceramente Pero no le veo No le veo el sentido y tal La verdad Vamos a irme más personajes ¿Vale gente? Vamos a ir por aquí más ideas Lo que me gustaría Es que en competitivo Dependiendo de la clasificación Que tengas al final de temporada Te den una skin de arma O un bundle De un personaje en concreto Y no te den un simple amuleto Eso estaría bastante guay La verdad Creo que de hecho En el League of Legends ¿Vale? Para la gente que no lo sepa A ver No soy muy entendido de esto Pero bueno Por cosas que me han comentado y tal Depende del rango que tú tengas Te van dando una skin U otra ¿Vale? O eso creo Es decir A partir de X rango Te dan una skin Que es exclusiva de ese rango Y etc ¿Vale? Aquí creo que estaría bastante guay Que si pasaras de X rango Pues la verdad Es que molaría Porque en plan Oye Un pequeño incentivo Para así tú Ir subiendo de rango Ir subiendo de Bueno De experiencia De nivel en ese sentido Y que te vayan dando recompensas La verdad es que te digo Como tal Estaría bastante guay Y sí Como dice por aquí Dice Yo creo que así Motivería a la gente A jugar rank Mejor y sin tus ideas Pues la verdad es que sí Sinceramente Ahora vamos a estar viendo Un poquito todo esto A ver ¿Y al dónde seréis olvidado Melo Para cuando un reaccionando A jugadas de sub Sinceramente No lo he vuelto a hacer Porque tuvo muy poco Acogido el último La verdad Mira Hice dos horas después Pero un C4 Que sea como los De los terroristas Explota por proximidad Especie de mina Hostia Pues esto en verdad Sería bastante guay Esto no lo he visto Ni lo he escuchado nunca Gente Bueno Para aquellos que sean nuevos Actualmente Bueno En caja terrorista O antiguamente Había Mucho Unas zonas de C4 En caja terrorista Los cuales Estos C4 En el momento Que tú te acercabas Estos C4 Detonaban Vale Que pasa Que lo quitaron Porque no la mierda La verdad Pero bueno Esto como tal Como idea Pudría estar bastante igual La verdad Eso si Habría que ver bien Como funcionaría esto Porque A ver Tendría que ser algo Que sonase Obviamente Vale O sea Algún dispositivo En defensa O en ataque Que sonase Para que obviamente No fuera En plan Se acerca alguien Puma Y mueres En plan Pues muy bien Sabes Igual no debería matar Bueno igual si Si que debería matar No lo se No lo se No lo se No lo se Pues ellos se dicen Imbéciles de comeros Un C4 Que suena durante 2-3 segundos Sabes Es que realmente Eso es literalmente Flores Flores es algo Que suena durante 2-3 segundos Y luego explota Cuanta gente ha muerto Por un flores Por un drone de flores No se Un poco extraño Pero igualmente Me gusta la idea Pero claro Es que vosotros No se Yo veo que me pongo A pensar esto Me pongo a ver los vídeos Me lo he dicho En los comentarios Perdón Este no era Este de aquí Me pongo a ver los comentarios En plan Vale si La idea está bien Pero hay que desarrollarla Es como tener Un pequeño porcentaje De esa idea Pero hay que sacar Mucho más de ella todavía Sabéis Dice Me gustaría que existiera Un operador atacante Que su habilidad Fuera tomar La habilidad De un operador eliminado Esto estaría bastante guapo Pero todo Ya sabéis que si queréis Que bueno Esto intentaré hacerlo Una vez a la semana Cada dos semanas No se Cuando le dé contenido suficiente A nivel de vídeos Porque me gusta Que sea algo así Más visual y tal Pero bueno Esto lo he puesto En este caso Y creo que me Creo que me va a gustar bastante Y espero que vosotros también Que leáis vuestros comentarios Así en vídeo Vale Para que veáis vuestras ideas De personajes De mapas De tal Vale Vamos por ahí Como íbamos comentando Me gustaría que existiera Un operador Atacante Que su habilidad Fuera tomar La habilidad De un operador eliminado Por ejemplo Si eliminara a Ceremite Este operador Puede recoger Sus cargas de Ceremite Para poder abrir refuerzos Y así Con sus demás compañeros De atacantes Que fueron eliminados El equilibrio de este operador Es que solo pudiera Recoger una habilidad Por ronda Pues mira Estaba pensando justo en eso ¿Ves? Esta es una idea Que de primeras Estaba pensando Digo vale Digo como iría Está bastante bien Pero me parecería Bastante roto ¿Vale? Porque si un operador Pudiera coger literalmente Todas las habilidades De todos los muertos Estaría bastante roto Pero ahora Añadido el tema de Para que estuviera equilibrado Solo pudiera coger Una habilidad por ronda Esto lo hace bastante equilibrado También te digo Ay perdón Todo por aquí Quieres hombre Claro que tiene tu palmera En fin Cosas varias Como tal está bien Pero ahora ¿Vosotros cogeríais un operador Que roba habilidades Por así decirlo? O no que roba Sino que tienen que esperar A que alguien muera para tal Ah Ah O sea porque encima Tendría que ser Claro que tendría que ser De un operador en ataque ¿No? Porque si os doy cuenta Todas o casi Todas las habilidades De los atacantes Son Consumibles ¿En qué sentido? Es decir Que lo vas a tener que Echar etc ¿Vale? ¿Qué pasa? Los defensores son siempre O de poner O de tal Es decir Son siempre O sea nunca vas a encontrar A una Valkiria muerta Con cámaras O no deberías Nunca vas a encontrar A un Bandit muerto Con baterías ¿Sabes? O no deberías Vale igual que un Jai Que no me encanta ¿Sabes? No sé creo que eso iría Más enfocado para los atacantes Sinceramente No sé No sé gente Igual Es que no sé No sé como veis Eso gente El tema El tema de un operador Que pudiera Quitar habilidades Por ejemplo Matar a un Zermay De primeras ETC Y le quitas Sus cargas Y tu armamento ¿Cuál sería? ¿Sabes? No lo sé A ver Te digo Como idea Está bastante guay Es cierto que habría que ver Profundidad más Pero uff Hay que pensar mucho en todo Dice Un operador atacante Al estilo de Dokkaebi Un hombre O sea Hombre que le gusten Las flechas Las fiestas y el sonido Un hombre que le gusten Las flechas Ah no Las fiestas Y el sonido Esto se ha metido de raza En el lore Y en eso es que se basa Su habilidad Un pulso que deja A los atacantes Que se encuentren En un rango determinado Sin sonido Alguno Tanto del torno Como de sus compañeros Por unos segundos También que cuando Esté Encuentre un cadáver Que pueda hackear El dispositivo de audio Para dejar incomunicado El equipo enemigo Es decir Que por un tiempo Indeterminado Van a desactivar El chat de grupo Y ya no se verán El contorno De este compañero Pues mira Como idea me ha parecido Bastante chula También tiene una cosa No he entendido demasiado Pero me ha parecido Bastante guay El tema de que Bueno si lo he entendido El tema de que Hay un operador Parece que ha dicho Un operador atacante también Es que podría estar En ambos Tanto en ataque Como en defensa Mira se me ha ocurrido gente Así mezclando un poquito Con el suyo Un operador Ya fuera en ataque O en defensa Que en el momento Que activara su habilidad Durante 5 segundos Quedara literalmente Sordo Vale En plan Que no se escuchara Absolutamente nada Que sonara como un pitido En plan Es decir Que todos los que estuvieran En rango de X Se quedasen sordos Durante lo he dicho 5 segundos Vale Para obviamente Aprovechar ese momento Para plantar Si estamos en ataque Para hacer una pequeña Rotación Estando en defensa Lo que sea Vale Es decir Incluso empezar a disparar O a correr por todo el mapa Sería bastante guay Son operadores de ese estilo Vale Que tuviera una especie Como él ha dicho De Como en este caso Ha dicho Una especie De pulso Vale Que en el momento Que lo pegara 5 segundos De Y también tiene una cosa Y una cosa muy guay Que ha dicho él Que afectara tanto aliados Como enemigos Vale Es decir Para que no sea un Venga vamos a plantar Venga pues activa eso Y así No 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 Que todo el mundo Efectuando la propia persona Que lo hace Vale Efectuando el propio personaje Que todos los demás Se quedarán sordos No se Mola bastante Me ha gustado A ver gente A ver esto Comenta sobre el vídeo Si esto es bastante cierto Era muy muy open Dice Yo que un operador Armero de defensa Que suelte Su caja de armas Y puedes agarrar Tu tipo de granadas Al igual que sea Como maestro Así de pesado Un operador Que te dejara suministros Es que Rompería Rompería La defensa Gente O sea Tened en cuenta Que actualmente Las defensas Se hacen con respecto A Vale Cuantas granadas Se pueden llegar a parar Vale Pues mira Vamos a intentar Poner tantos ADS Aquí Tantos bombes aquí Etc Si tienes un operador Que literalmente Te da suministros No infinitos Obviamente Pero si Te da Un por dos O por tres granadas Puedes hacer lo que te dé la gana Con granadas O con No se Como tal Habría que desarrollarlo mucho Me ha gustado un operador Que no destaque por las armas Pero que su habilidad Sea un comandazo De cucho Del estilo de Call of Duty No se que cojones Ha dicho La verdad Que si lo haces A una determinada distancia Acuchilla al enemigo Y no se puede fallar Claro Si está la distancia No tiene que No meterá nada La verdad Que puede matar al cuchillo No se Este no me he enterado La verdad gente Pero bueno Para que no se haga mucho más largo el vídeo Aunque te digo Me molaría bastante Ver todo esto y tal Vamos a ir quedándolo por aquí Mira Vamos a ir quedando por aquí Para que vayáis viendo Vale Lo he dicho Bien Vamos a ver este último Una idea también podría ser Un Jager Pero en ataque Quizás con menos cantidad de ADS Pero sería mejor Ya que plantar en humo Habiendo un personaje con C4 Es muy molesto Si un personaje como he dicho Que tiene una mochila en la espalda Sería bastante guay Voy dejando por aquí los comentarios Mientras los vais viendo Vale gente Y nada De hecho Vamos a ir quedando por aquí Este videito Si queréis que sigamos esta serie Que oye Me parece bastante guay Una nueva idea Que se me ha ocurrido en este caso Es leer vuestros comentarios Aquí en el propio vídeo Y nada Si os animo a vosotras Que le hagáis muy buenas ideas O que hagáis tal O que coño Os pongáis a pensarse A decir Oye pues mira caramelo Siempre me encanta la idea de tal Vale Incluso un mapa Que fuera tal 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 En tal sitio Y no se que Y que Me molaría bastante Sinceramente Mi gente De hecho Un placer Ya sabéis que podéis dar Un buen like Para que yo siga con esta serie Pues si no Pues que se va a quedar Y la verdad Así nada Un placer Nos vemos en este vídeo Adiós Y ya sabéis que el día 23 Tenemos todo el rebelde De la temporada North Star Todos los videitos Que vais a tener No son ni normales Un placer Y hasta la próxima Adiós Chau